Muy buenas a todos chicos aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo el cuarto tomo de dinosaurios como eran, como vivían Grandes cuernos y armaduras pesadas Así que vamos a ver este pedazo de cómic el cual ya es el último de la serie Y vamos allá Bien, aquí tenemos el índice donde nos salen las páginas del cómic Donde nos muestra los dinosaurios que van a ir apareciendo a lo largo de él Y al final la muerte de los dinosaurios Comenzamos con una breve explicación de los ornitópodos ancestrales Que van desde el Jurásico Y nos dice donde se encontraban Europa y América del Norte Y nos habla de sus características Así que nos está enseñando su estilo de vida también Y tenemos una imagen preciosa del Scelidosaurus y el Scutelosaurus Fijaos que bonitos colores les ponían a estos dinosaurios Ornitópodos ancestrales Y aquí pasamos a los Ankylosaurios Es un grupo muy conocido que va desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico Tardío Características de este grupo Que nos encontramos con dos tipos Ankylosauridae y nodosauridae Esto es que es muy antiguo, ya os digo Y bueno, nos va enseñando pues eso Sus características y demás Y aquí tenemos una imagen preciosa De dibujo, perdón Del Euoplocephalus El Ankylosaurido de América Aquí nos va enseñando más características De los Ankylosauridos Y de dónde vivían Cómo eran y de qué se alimentaban Y bueno, aquí nos enseña Unos dibujos del Gileosaurus Un nodosaurido Del Sauropelta También otro nodosaurido Y en esta página nos habla sobre su estilo de vida Aquí tenemos a un Ankylosaurido llamado Talarus Y al Pinacosaurus Al famoso Pinacosaurus También Ankylosaurido Y aquí ya pasamos al cómic Empezamos en Mongolia El Cretácico Tardío Hace 75 millones de años Una estación seca Como podemos observar Aquí se encuentran dos o más de los céfales Y se están pegando Ya que es la época Del cortejo de las hembras Y aquí nos encontramos con los Saichanias Una pareja de Saichanias Viendo lo que está pasando Me hace mucha gracia la cara que le ponen a este Saichanias Como parece que está medio drogado Y bueno, los o más de los céfales Fijaos qué colores más distintivos Y bueno, seguimos con el cómic El ganador Esa de la cabeza más dura Obviamente Y bueno, después de haber acabado el espectáculo Nuestros colegas Ankylosauridos Parten tras su rebaño Que ha seguido alimentándose Y vemos que se encuentran con un grupo de Callimimus Fijaos esto Callimimus De color verde Con un pico rojo Muy característico Y las caras, como no Las caras que tienen los Saichanias Y bueno, aquí vemos como se asustan Del rebaño de Callimimus Y fijaos El más pequeño se acurruca en la tierra Mientras Mayeo grita por su madre Ya que están muy asustados Y aquí vemos como uno de los Callimimus Se da un golpe muy fuerte Contra la cola del Saichanias Ya que el Tarbosaurus O sea, fijaos esto Lo que dice que Incluso el golpe de este tipo de dinosaurio Puede romper la pata de un Tarbosaurus Que recordemos que es el Tiranosaurus rex de Asia Callimimus cae contra el suelo Y bueno, lo más seguro es que este dinosaurio muera Ya que sin la pata es muy fácil Que acabe siendo pasto de dinosaurios carnívoros Y bueno, vemos también aquí Como, como he dicho antes Va a ser pasto de dinosaurios carnívoros Y aparece una manada de velociractores Que no duden en aprovecharse De que la presa no puede correr Y se abalanzan sobre él Y esta escena en la cual podemos ver Como se están devorando al pobre Callimimus Fijaos esta escena que fuerte Y bueno, seguimos Al fin las crías hayan una fuente de comida Y entonces se les adelanta Su madre, fijaos Se ha adelantado y se ha llevado la comida Y fijaos la cara Estas escenas que son brutales Fijaos la cara que tienen Y bueno, no importa Hay bastante para todo Y ya encontramos a los Saurolophus A la manada de Saurolophus Que se está alimentando De los helechos Y bebiendo también Del agua de este río Vemos como llena El saco de aire de su cabeza Y resuelve un alarido De advertencia que todos Pueden escuchar Ya que se acerca algo Si señores Una tormenta de arena Corre hacia los dinosaurios Y los picos de pato corren Y aquí nunca antes El más joven había visto Una tormenta de arena Entonces los pobres Corren rápidamente A buscar A buscar refugio Pero siempre le ha gustado Perseguir lagartos A uno de ellos Y al perseguirlo Demasiado tarde Madre y hermano Descubren que el pequeño Ha desaparecido Y como la tormenta Está en abujeo Tendrán que esperar A que amaine Vemos como el pequeño La llama Pero sus gritos Son llevados Por la ululante tormenta Se ahoga Cuando la rasposa arena Se le mete en la boca Lo está pasando realmente mal La tormenta pasa La hembra recorre Con su mayor paisaje Arrasado por la arena Llamando desesperadamente A su perdida cría Al fin es contentada Después de mucho rato Y aquí vemos como la cría Se aferra Para poder salir De la arena Y acabamos con esta escena En la cual se ve A la madre Contenta Ya que ha podido Encontrar a la cría Después de todo El proceso De agonía Que ha sufrido La pobre Al intentar salir De la tormenta de arena Y que nos quedamos Con esta frase Quédate siempre cerca De tu madre Y bueno Seguimos con los estegosaurios Con su distribución Y demás Ya que estuvieron viviendo En el jurásico medio y tardío Incluso alguno en el cretácico Pone aquí Bueno Nos indica donde han estado Cada uno de ellos Y han habido en Europa América del Norte África y China Dentro de esta familia Nos encontramos con dos Los huallangosauridos Y los estegosauridos Bien Aquí vemos que nos está Haciendo la descripción De ellos Y nos encontramos con uno Que se encuentra en España El Dacentrurus Y más arriba Vemos también que nos siguen Hablando sobre estegosauridos Y huallangosauridos Y en esta página Tenemos un pedazo De estegosaurus Que se come parte de la otra Este es Ni más ni menos Que El estegosaurus De toda la vida El estenops Y atención Porque hay uno Que es diferente De estegosaurio Que es el Kentrosaurus Fijaos que bonito Que es este Kentrosaurus Mitad placas Mitad pinchos Me encanta El Kentrosaurus Y bueno El estegosaurus Que ya la conocéis De sola Aquí nos hablan Más sobre Los estegosauridos Y los tuallangosauridos Que son más de China Sobre su estilo de vida Que son herbívoros Y bueno Y eran Bastante Armados Aunque no tengan Tantos pichos Como los anquilosaurios Pero tenían Las colas Que los protegían Muy bien El estegosaurus Armatus Y bueno Aquí comienza El cómic En América del Norte En el jurásico tardío Hace 150 millones de años En el final de la mañana Un gran rebaño De apatosaurus Deja el río Y se haprepaso Por el corazón Del bosque Fijaos los estegosaurios Que están en un claro Disfrutando De la comida Y a medida Que los aurópodos Avanzaban Su lugar Era ocupado Por un rebaño De estegosaurus Aquí están Nuestros protagonistas Fijaos como van comiendo Como van incluso Tumbando los árboles Para balanceando Su cuerpo Poder conseguir Ricas hojas Pero bueno Vemos aquí Que hace calor Y que su cuerpo Se dirige Hacia la suave brisa La serie que circula Por las crestas Le ayuda a eliminar Por convención El calor O sea Le ayuda a termorregular Su cuerpo Está muy alertado Fijaos Hace una pausa Alerta Algo extraño Está ocurriendo Tranquilizada Prosigue Pero el instinto Le dice Que allí Lejos del río Y de sus pequeños Están a salvo De los depredadores Pero Todos sabemos Que no están a salvo Y aparece Ni más ni menos Que mi dinosaurio favorito El halosaurus Un precioso halosaurus Muy característico En este cómic Fijaos que bonito Que es Y fijaos Que tiene ya Una herida De un combate Contra un estegosaurus Que tuvo que tener Fijaos En la herida Que le ha hecho Con la cuba Fijaos Que al no poder Digamos Conseguir la presa Que intentó cazar Está bastante frustrado Y demás Está hambriento Y el hambre origina Desesperación Y eso hace Que decida cazar Solo para evitar La competencia Y comete Un error muy grande Si puede Apresar Si puede apresar Una cría Vivirá Pero claro Se la está jugando Porque la cría Está muy bien Protegida Por la madre Incluso con la herida Y demás Decide atacar Se mueve como un fantasma Entre los árboles Si pero El estegosaurus Sabe Que algo está ocurriendo Y los ojos de la hembra Acá están un movimiento En la oscuridad Y de repente Sin previo aviso Puede reaccionar Junto a Antes de que El agosario Se externa Sobre ellos Fijaos como Las crías Corren hacia un lado Y braman de pánico Mientras la madre Protege a las crías Y el agosario Muy chulo Salta encima De la hembra Estegosaurus Pero en una crisis Sus placas También sirven Como defensa Ya que Aunque sean Muy débiles Pero bueno Algo les defiende Aunque acaben Reventadas El agosario Da un fuerte mordisco En el cuello Pero no consigue nada Luego la hembra Se balancea Sobre sus patas delanteras Y lanza un golpe Con su tremenda Y musculosa cola Las púas le dan Alalosaurus En su vieja herida Haciendo aullar Y tambalearse O sea Ya ha sido herido De muerte Lucha contra el mordiente De los de sus heridas Mientras ella empuja A sus pequeños Hacia adelante Está conmocionada Así que Está ahora mismo Con un dolor increíble Pero la Estegosaurus Fijaos lo que hace La hembra Estegosaurus Le da En todo el cuello Alalosaurus Es increíble Necesita cazar O caza o morirá Esta Que le da igual Todo Fijaos Y volverá a intentarlo Hasta seguir victorioso Sigue forcejeando Ya a punto de morir Y nada Se van acercando La manada Y ha llegado En respuesta A sus llamadas Cayendo sobre el depredador Con sus airadas Colas fustigantes Fijaos Esta escena Es brutal Pobre Alosaurio Ya no puede más Han llegado todos Y están Reventando A losaurus O sea Es que inevitable Ya se acerca A lo inevitable Ya que Fijaos Los gritos Se apagan Por el sendero El viejo Alosaurus Se convierte En comida Para los carroñeros Ya que Han muerto Pues Tanto para los herbívoros Como para los carnívoros El sendero Representa nutrición Acaba así Y aquí nos habla Sobre los ceratóxidos Su distribución Escrita cico-temporal Hacia el final Del mesozoico Características Pues Ceratopsidad Y charmosauridad Protoceratopsidad Y centro de seguridad Y aquí nos enseña Unas imágenes Muy chulas Del pistacosaurus El lector ceratops Y el protoceratops Ambos De Mongolia De la zona de China Y bueno Ya conocéis La historia De los ayacos Encontraron De velociraptor Contra protoceratops Muy bonitas Las imágenes Con los nidos Y demás Y en esta página Podemos ver Más características Sobre ceratóxidos En este caso Nos hablan Sobre el chasmosaurus Y fijaos Que bonito Esta imagen De charmosaurus Luego tenemos Al pentaceratops Aquí tenemos Una imagen Del centrosaurus Con sus características Cuernos Hacia adelante Y el torosaurus Con esa pedazo De cresta Que tiene Y en este lado También nos siguen Hablando sobre Más Ceratóxidos Y sus características Lo que medían Y todo Y aquí encontramos Al estiracosaurus Uno de mis favoritos Del albertensis Y aquí tenemos Al El estiracosaurus Makelai Que en este caso Es un Eyniosaurus O sea Es como un Eyniosaurus Es que ya os digo Que está muy desactualizado El Pachyrhinosaurus Fijaos Aquí como lo ponen Está muy desactualizado Pero bueno Da gusto ¿No? Da gusto ver Esta vieja gloria Y bueno Aquí nos sigue hablando Sobre más dinosaurios Sobre reproducción Y demás Y aquí acabamos Con una Pedazo de imagen Del Triceratops Orridus Me encanta Este dinosaurio Siempre lo diré Y bueno América del Norte Hace 65 millones de años Dos ríos se cruzan Uno está creciendo Con las aguas Del hielo Y rojo oscuro El otro está cubierto De polvo Y rodeado de moscas Vemos a los pterosaurios Surcando el cielo Muy bonitos Por cierto Y aquí nos encontramos Con una manada De torosaurus Que se detienen En la poco firme orilla Del río líquido Mujiendo Su descontento La espumosa Corriente roja No parece que vaya a parar Bueno Vamos a ir entrando En contexto Los líderes de la manada Contemplan la gran barrera Pisoteando el suelo Frustrado Vemos a la manada Muy bonita Esa manada Fijaos Que pedazo De colores Más chulos En la orilla La presión Se hace cada vez Más intensa La vanguardia Se mantiene En sus posiciones Con la presión De los empujones Los ánimos Se calientan Fijaos las crías Que bonitas Y fijaos Este torosaurio Que bonito Que colores Más llamativos Los que hacían antes Y la acción Del macho Es en parte Voluntaria En parte obligada Por todo el resto De la manada Otro sí Sin voluntario ejemplo El agua Espumea Están intentando Cruzar el río Con lo bravo Que está ahora mismo Ese río Tras ellos Se ve como se encuentran Delizándose En este nuevo ambiente Aprenderán a vencerlo O se ahogarán Lo veremos próximamente El río cruza Al otro Fijaos En la otra área Los primeros En cruzar Saben Agotándose Por la corriente Fijaos Está ya al límite Está cansadísimo Pero en el centro De la corriente Se pueden oír Los primeros infortunados Jóvenes Y la resistencia Para luchar Contra la fuerte corriente Se pierden Como los que cayeron En entrar en la corriente Y se ahogaron Antes de poder levantarse O sea Empezan ya a cobrarse Sus primeras víctimas Y aquí encontramos A un inmenso Fobosucus Un cocodrilo Prehistórico Bastante chulo Fijaos como atrapa La cría Escena brutal Y de la llegada A la orilla Del fácil terreno Del que disfrutan Los primeros En cruzar Se convierte En un trecinero Barrizal Pero vemos Como los animales Se resbalan Y se caen No logran agarrarse Son arrastrados Por la corriente O mueren Bajo las patas De sus compañeros Hasta sus propios compañeros Los están matando De las ganas Que tienen De llegar al otro lado El ruido Es ensordecedor Y bueno Como escenas finales Tenemos que El cruce del río Lleva más de tres horas Cuando los últimos animales Llegan a la orilla La masa de carne muerta Ha traído a los carroñeros Vemos como llegan Terosaurios A comerse Los restos El río animal Sigue adelante Dejando tras él Únicamente a los muertos O a los perdidos La noche pronto caerá Sobre los gritos Quejumbrosos De los atrapados Y de los que están Al borde de la muerte Nos deja una escena final Con estos pedazos De Cuestalcoatlus Siguiendo sus diferentes cursos Los ríos se separan Nos deja esta imagen Tan bonita Y bueno Llegamos a los vecinos De los dinosaurios Los reptiles marinos Que no son dinosaurios Pero que igualmente Nos fascinan Ya que son criaturas Increíbles Aquí ya nos va hablando Sobre esos Los híptiosauros Que fueron los terfines Del mesozoico Talmosaurus Y demás Nos van haciendo Un poco de historia Para ir viendo Aquí nos encontramos Con el asmosaurus Del cretácico El doricolinops Pliosaurideos Eurginosaurus Fijaos Que colores Les ponen también A los reptiles marinos Y los híptiosaurios Bueno Son preciosos Aquí nos habla también Sobre Aparte de los híptiosaurios Simplesosaurios Nos habla sobre Los pliosaurios Y los mosasauridos Aquí Tenemos las imágenes De el enorme Cronosaurus Que ocupa Todas las Dos páginas Es un pliosaurio Y el ictiosaurio Y el ictiosaurido Que es el típico Delfín Que todos vemos En los documentales Con ese pedazo De Mandíbula tan alargada Los grandes ictiosaurios Nos habla sobre El tamaño de cada uno Sonisaurus Que es el más grande Que hay de todos Los híptiosaurios Nos habla sobre Que hay dos grupos Los pliosaurideos Y los pliosaurideos Que son Obviamente Los pliosaurios Son los de cuello Largado Y los pliosaurios Son los más enjutos Nos encontramos Con pliosaurios El jurásico Los pittosaurus Bueno Hay un montón Hay A montones Bueno Aquí empezamos Con el cómic Fijaos lo bonitos Que son Estos reptiles marinos El jurásico Tartido Hace 150 millones de años En los mares Poco profundos Que cubren Lo que sería El norte de Europa Un grupo de Ictiosaurus Alimenta De los extensos bancos Bien Sin embargo Es lo que menos Piensa esta hembra Sin comer Ya que Tiene un problema Muy grande Fijaos Que pedazo De dibujos Ya que La hembra Está embarazada Y está naciendo Un pequeño Que tomará Su primera Bocanada De aire Que bonito Esto Están naciendo Totalmente desarrollados Ya al nacer Los géneros Están dispuestos A enfrentarse Pero No obstante Los lios pleurodón Se comen A los extensos De cualquier edad Esta hembra Es grande De 12 metros De longitud Ella y los de su especie Se hallan en la cúlpide De la cadena alimentaria Oceánica En el jurásico Vemos al lio pleurodón Imagino que será El ferox Vemos como Está atrapando A A la otra hembra Fijaos Como la atrapa Lleva Por la necesidad De poner su huevo Lleva días Sin cazar Nada que satisfaga Su apetito Esta escena Brutalísima No? Una madrid Tio sabe Tontada Y cansada Por haber tenido Cría Merecen su atención Fijaos Como la Atrapa A la hembra Lictiosaurio Con su hambre Calmada El lio pleurodón Sigue hacia su destino Claro Es otra hembra Del lio pleurodón Que caza A Lictiosaurio Fijaos Fijaos Como se lleva A la presa Y aquí En una isla Aquí vemos Ramporninco En una isla En el sur Del macizo Londres De brabante Pone Y su playa En la isla Que anidar En una noche iluminada La hembra Se aprovecha De la marea alta Y se Adentra en la playa Para la puesta De huevos Allí las hembras Usan sus galetas Para excavar Profundos nidos En la arena Como las tortugas Y luego Depositan En los huecos Una gran cantidad De corredosos huevos Hasta cubrir el nido Acaba la responsabilidad De la madre Y la madre Se aleja Y el alba De origen A que estas crías Puedan crecer Y tendrán Que escapar De allí La fase De la luna Y la marea Dictarán Cuando se abrirán Los huevos Cuando la luz Lunar Arreglan el mar Y destinto Vida a los millares De recién nacidos Hacia la centellante Agua Pues como ocurre Con las tortugas Tienen que correr Ya que Los ranfornincos Los pterosaurios Y demás Se aprovechan De que son pequeños Para cazarlos Te imaginen Ahí las crías Del hiopleurodón Corriendo Y los pterosaurios Poniéndose las botas Y los ranfornincos Ya en el mar Aún hay muchos más dientes O sea No se han salvado Ya que El metriarorincus Un cocodrilo de alta mar También Se aprovecha De la puesta De huevos De los liopleurodones Para comer También se aprovecha El criptocleidus De jurásico Fijaos que bonito Este Este plesiosaurio Empleando su largo cuello Y pequeña cabeza Para atrapar A los bebés El ibodus El tiburón Tiburón jurásico Al que le gusta añadir Cría a su dieta Ya muy variada Fijaos Aprovecha la situación El porcentaje De muertos Es grandísimo Ya que Los cazadores Aprovechan la situación Para comerse a las crías Pero gracias a esta estrategia Tan antigua Como el mismo huevo De mismo enorme número De pequeño Garantiza que algunos sobrevivan Claro Al tener tantas crías Garantiza que muchos sobrevivan Algunos logran graduarse Y quizás algunas de las hembras Regresen a este lugar Para poner sus propios huevos Junto a los de las madres Si tienen suerte O sea Si vuelven a tener suerte Como han tenido las madres De Lío Pleurón Y si no me equivoco Este es el fin del cómic Y el fin también De todo el tomo entero Y nos habla sobre La muerte de los dinosaurios De como Existen varias teorías Las cuales nos dicen Que los dinosaurios Acabaron extinguiéndose Que ahora se sabe Que fue por el meteorito Pero antes Se pensaba que eran Por diversos factores Pues se pensaban Que había sido Por enfermedades O que habían sido Por el alto nivel De oxígeno O por los mamíferos Que habían acabado Con los huevos De los dinosaurios Incluso Se habían envenenado Con las plantas No sé Había muchísimas teorías Fijaos que bonita Esta imagen también De cuando cayó El meteorito En Yucatán En la península de Yucatán Y acabó con Con los dinosaurios Formando esos tsunamis Y generando CO2 a la atmósfera Eso provocó Que todo el globo Tuviese problemas En el sentido De que hubiese Un invierno Nuclear Y al no poder Traspasar los rayos del sol Se acabaron muriendo Me encanta Esa teoría Es la que más científicos La avalan Bueno aquí nos habla Sobre más teorías Y demás Y nos enseña Uno de los últimos Dinosaurio El torosaurus Latus Y aquí pues nos sigue Hablando también De las extinciones Y de los mamíferos Que fueron Los siguientes En poblar Esta tierra Aquí vemos Una imagen De un triceratote Componiéndose Y los mamíferos Los pequeños Alfadones Encima Y esa cosa Acerca de los dinosaurios Nos habla más Sobre los dinosaurios Y sobre todas Las teorías Que han habido Hasta esta fecha Fijaos que bonito Estos Apatosaurus Y aquí ya termina Pues con un ojo De un terópodo Bastante chulo Y bueno Y nos habla sobre todos Los tipos de dinosaurios Y merece mucho La pena este final Hay que Hay que decirlo Se lo han currado Un montón Agradecimientos Como no Al grandioso Steve White Por hacer este pedazo De cómics Y a su equipo Por el noble trabajo Que han tenido Y bueno Ya por último Nos encontramos Con la sinopsis Dinosaurios Como eran Como vivían Y nos explica Pues eso De que va Al cómic Y con la imagen Como siempre De un paisaje De la victoria Y ya como último Número 4 de 4 595 pesetes Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este cómic Ya el último Ya hemos terminado Con esta saga Así que Daros La gracia A todos Muchísimas gracias De verdad que soy lo mejor Me den muchísimo ánimo A que siga Y bueno Darle un like Si os ha gustado Compartid las redes sociales Suscribid los que no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós